Efemérides, 27 de febrero, Canal 2, en 1812, verano en Arbola, la bandera argentina, en las barrancas del Paraná, en Rosario. En 1873 nace el tenor italiano Enrico Caruso. En 1926 nace el escritor argentino Marta Mercader. En 1926 nace el cineasta Manuel Antín. En 1932 nace la actriz Elizabeth Taylor. En 1950 nace el guionista argentino Enrique Torres. En 1963 nace el actor Pablo de Santis. En 1974 durante la noche se da el navarrazo, golpe de estado provincial por parte de la policía y grupos armados de civiles que derrocaron al gobierno y expulsaron al gobernador Obregón Cano en Córdoba. En 1977 debuta Maradona en la selección argentina. En 1998 condenan a Guillermo Luque por la violación y asesinato de María Soledad Morales. Se conmemora el día de San Gabriel de la Dolorosa, Efemérides, 27 de febrero, Canal 2.